Ahora es más saludable cuidar tu piel en las nuevas farmacias dermatológicas de la Droguería San Jorge. Medicamentos, productos dermocosméticos y fórmulas magistrales. Encuentra también en nuestros puntos especializados los productos Bioderma, líderes en dermocosmética francesa. Visítanos en Cosmocentro y la 14 Valle del Lili, Farmacia Droguería San Jorge. Bien preparados. Domicilios 641-0888.